Aquel 11 de abril del 2002, hace ya 10 años, lamentablemente ya no tenía la conciencia política y la madurez. Tenía yo 14 años, pero mi familia sí estaba al tanto de todo lo que estaba aconteciendo y estábamos muy conternados en casa. Esa es una mentira, una mentira total, aupada por estos medios de comunicación que fueron los verdaderos protagonistas de este golpe de Estado. Aquel 11 de abril era poca la conciencia que tenía de lo que estaba pasando por la juventud, por la inexperiencia o sencillamente por la apatía de las cuestiones políticas. Sin embargo, recuerdo que se vivió mucha confusión. Los medios comunicacionales no decían, lo que estaba pasando transmitían era comiquitas, películas. No logramos disertar acerca de cuál era la verdadera información. Eso creó más confusión, generó más incertidumbre. La gente se lanzó a la calle, uno sabía que había focos de violencia, pero no logramos dilucidar qué era lo que estaba pasando, quizás por nuestra juventud o nuestra apatía política que se vivía en ese entonces. De ahí en adelante nace esa necesidad de averiguar más la política de Iwagard, de no quedarnos nada más con lo que escuchábamos, sino nosotros concientizar, buscar, indagar. Aquel 11 de abril del 2002, recuerdo que yo laboraba en una emisora en la Victoria, Sonera 105.9, bueno y no había paso para allá, para la Victoria. Me considero estafado por los medios grandes, los medios comerciales, por la falta de información, por haber estado transmitiendo lo que todos conocemos que eran las comiquitas, otros videos que no tenían nada que ver con la verdadera información que estaba sucediendo en la calle, en el caso de Caracas, Maracay, de la gente cuando salía, eso no lo estábamos viviendo. Y como estábamos confiados, pues en los medios de comunicación grandes, fuimos engañados prácticamente. Realmente el 11 de abril ha significado un quiebre en la vida institucional de Venezuela. Para nosotros los villacuranos fue un instante de mucha zozobra, de mucha inquietud, y de una sensación de inseguridad terrible. Realmente yo no desearía que al país le volviera a pasar una circunstancia como esta. Recordando un 11 de abril del año 2002, de verdad que fue un año terrible, fue un, eso fue cuando el golpe de estado, y vimos muy dolorosamente todos aquellos actos y eventos que se estaban organizando en la ciudad de Caracas. De verdad, de verdad que le dimos gracias a Dios por estar aquí en nuestra ciudad de Villa de Cura, y ahí empezamos, bueno, a lamentar muchas cosas que se vieron, muchos muertos, por la televisión, la gente en la calle estaba bastante angustiada. Fueron también como para uno reflexionar, porque yo pienso que hoy en día eso que pasó ese día no nos vuelve a pasar. Ya estamos preparados, y esas personas que planearon ese golpe tan drástico, tan feo, como si quería que la gran mayoría del pueblo muriera. Sinceramente yo lo sentí en el corazón por lo siguiente, estaba en una empresa privada que inclusive apoyó el golpe, y eso me afectó bastante. Recibí una llamada de un hijo mío que estaba en Caracas y me dijo, papá, oye, tumbaron a Chávez, se acabó la... Yo le dije, no, creo que podemos resolver esa situación. Bueno, para todo 11 hay un 13. Hoy, 11 de abril del 2012, hoy al cumplirse 10 años del fallido hecho, pues que enmarcó a todos los venezolanos, como fue el golpe de Estado, un golpe en contra de la revolución, en contra de nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Fría. Pues un día que, repito, nos marcó, que nos trajo muchas angustias, pues muchas penas, hubo muchos muertos, muchos venezolanos, por parte de estos golpistas, por estas mismas personas, que hoy en día quieren llamarse demócratas, que hoy en día están en un proyecto para lanzarse, pues como para la presidencia de Venezuela, pero ya estas personas sabemos quiénes son y ellos más nunca volverán. El 11 de abril, pues fue un día en el que el país se sentía sumergido en esa forma de estar incomunicados. El 11 de abril fue un momento difícil para todos. Recuerdo que ese día yo tenía que viajar a Maracay y me devolví porque no había transporte, fue muchas cosas que entorpecieron ese momento. Era una inseguridad total que se vivía y fue duro, fue duro ese 11 de abril. Cuando la señal del Estado, pues fue eliminada, también el sistema de televisión por cable no teníamos cómo informarnos. Gracias a Dios, pues, Zamora Televisión nace con este propósito de mejorar y de colaborar con lo que es la función del pueblo llevándole esa información. Hasta el 11 de abril del 2002, que es una fecha y un momento histórico para todos los venezolanos, la cual no quisiéramos volver a vivir. Fue una época donde estuvimos a punto de caer en un abismo social, político, económico. Gracias a una clase, a una clase política que puso toda la disposición de sus recursos para impedir el avance de un pueblo, el avance de un proceso revolucionario. Tenemos que recordar cada año lo que pasó el 11 de abril del 2002 para que esto no vuelva a repetirse. Los medios de comunicación masivos, capitalistas, propiciaron un golpe de Estado para así frenar a la revolución bolivariana y sacar al presidente Chávez del poder. Nos sumergieron los medios de comunicación a un bloqueo comunicacional. La gran mayoría de los venezolanos y venezolanas no pudieron conocer realmente lo que estaba ocurriendo en el seno del pueblo, en las calles de Caracas, donde estaba el centro de los acontecimientos. Nosotros aquí, en el municipio de Zamora, en Villenecura, teníamos información muy limitada. Pero estábamos alerta, estábamos atentos, estábamos dispuestos a dar esa lucha, tomamos acción, tratamos de contribuir lo máximo posible para evitar caer en esta vienda. El mensaje es que esto no puede repetirse nuevamente. Y para ello, hoy en día, el pueblo de Venezuela está más consciente, está más formado, tiene mayor educación. Y para que esto pueda ocurrir, es casi imposible.